Mañana va a ser el día que vamos a conocer a todos los precandidatos para las elecciones primarias del próximo 13 de agosto y vamos a ver que en algunos distritos no va a haber interna, va a haber casi listas de unidad. ¿Qué es lo que proponen desde el Congreso? Que si no hay paso, que si no hay interna, no hay disputa política interna, las PASO no se lleven adelante. El proyecto consiste primero en dar a entender que las PASO es una buena herramienta, es un buen instrumento para definir candidaturas dentro de cada uno de los frentes electorales o partidos políticos. Lo cierto también es que no está previsto en la ley y es objeto del proyecto que he presentado, poder generar las condiciones para que cuando en una provincia ninguno de los frentes electorales o partidos políticos tenga interna, que esa elección PASO quede sin efecto. Un poco ese es el objetivo, atendiendo a que el espíritu de las PASO fue generar el espacio para que los ciudadanos participen en las internas de los partidos y puedan elegir quienes iban a ir directamente a las elecciones generales, cosa que no ocurre y que se desvirtúa cuando cada uno de los partidos unifica candidaturas. Nosotros estamos viendo, si bien el 24 cierran el momento para la presentación de listas, que en muchas provincias va a haber candidaturas unificadas y que en consecuencia sería una manera esta de poder evitar la realización de las internas y en consecuencia generar un ahorro económico también para el país porque tenemos datos de que algo más de 2.800 millones de pesos es lo que le cuesta a nuestro país poder hacer frente a este tipo de elecciones.